Kasparov dijo cuando perdió contra un ordenador, dijo, hay que unirse a las máquinas y ser mejor que la máquina, cuando unes lo humano con lo tecnológico. ¿Y qué está pasando ahora? Mirad, Netflix tardó 168 semanas en conseguir un millón de usuarios, Facebook 40 semanas, Instagram 12 semanas, chat GPT 3, ¿cuántos? Una semana. ¿Vosotros estáis viendo el ritmo que está creciendo esto? Y eso está aquí. Es decir, al final, la inteligencia artificial, yo espero, y hoy, no sé, algunos a lo mejor han usado hasta un tipo de móvil de esto, ¿no? A ver, ¿alguno aquí en la sala que los vio? Pues estamos en este momento. Estamos en el momento que la inteligencia artificial hoy es este móvil. Estamos en los inicios. Y eso va a provocar un cambio radical. Sí o sí. No es si me gusta o no me gusta a ti. No es si creo o no creo. Es que va a venir. Y después de 30 años casi de Internet, me vais a decir que es una moda, ¿no? Lo de la inteligencia artificial. No lo creo. ¿Y qué pasa, además? Que ya empiezan a haber nuevas formaciones. A los jovencitos por aquí empezar a hacer cursos de prompter. Prompter. Anotarlo, por favor. Prompter. Es la persona que aprende el lenguaje de las máquinas para que hagan lo que tú quieres que hagan. Igual que cuando yo empecé en turismo en Menorca, tuve que aprender inglés y alemán. Ahora hay un nuevo lenguaje. Y si habéis tenido que aprender inglés, tendréis que aprender el lenguaje de cómo me comunico con la inteligencia artificial. No pasa nada. Habéis hecho cursos de inglés, ¿no? Y usar un CRM y estas cosas. Pues hay un nuevo formato. Hay ese formato de la inteligencia artificial. Por cierto, mi blog, hoy por hoy, el 40% del contenido y las imágenes no las hago yo. He contratado. Bueno, me sale gratis. Por lo tanto, yo he ganado un 40% de mi tiempo. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que hay un acelerador. Hay una ayuda a todo esto. Por ejemplo, se ha hablado bastante de ChatGPT, ¿no? De esta inteligencia artificial que ahora parece que nos va a complicar la vida o arreglarla. Yo creo que será más arreglarla. Y yo le podría preguntar a ChatGPT, en vez de hacer el ejercicio, yo recomiendo hacer las dos cosas. No me seáis bajos, ¿vale? Que si no, esto al final, si lo dejamos todas las máquinas, pues no sé qué va a pasar. Entonces, yo le he dicho, ¿puedes darme nueve ideas para diseñar un evento de... ya no veo... ¿Para generar bienestar en un viaje de incentivos para una multinacional alemana? Y me ha dado las nueve ideas. Algunas probablemente ya las conocíais porque son obvias. Pero cuando tú aprendes el lenguaje de las máquinas, puedes empezar a sacar petróleo de eso. Porque te da ideas que tú en la vida, ni jarto de vino, habrías imaginado. O le puedo preguntar, ¿puedes darme los pasos necesarios para crear un plan de marketing digital? Ya no veo, ¿eh? Madre mía, ¿las gafas dónde están? Ah, las tengo aquí. Es que ya... Necesito ponerme los ojos, que dice un amigo mío. Me pongo los ojos, ¿vale? Y no sé si... Sí. Un plan de marketing digital, paso a paso, de todo lo que necesito para promocionar este evento. Y me lo hace. Hay cosas obvias, pero me lo hace. Y después le pregunto si me puede dar ideas para generar contenido en las redes sociales. Y me lo dice. ¿Sabéis cuánto tarda esta? 60 segundos. También la imagen. ¿Cuánto os gastáis ahora en generar imágenes, en contratar? Espero que no haya ningún diseñador aquí. En generar imágenes. Evidentemente, quiero que entendamos que hoy estamos todavía en ese móvil que era una caja. Todavía estamos en el inicio de esa gran evolución que va a ser tener un asistente que va a empezar a hacer cosas que tú nunca te habrías imaginado. Y esa es la buena noticia. La mala noticia, ¿cuál es? Mirad, yo tengo mi hijo y tres sobrinos que han estudiado para ser publicistas, diseñados. Somos una familia así un poco creativa. Y mi hijo quiere empezar ahora a hacer animación 3D. Y yo le digo, hijo, espabila, ¿eh? Porque cuando tú hayas terminado la carrera, estate muy atento a qué inteligencias artificiales ya hacen eso. Es decir, no te quedes ahí pensando que vas a triunfar con esto. Porque yo, si no eres capaz de juntar esos dos mundos, lo vas a tener complicado. Entonces, esto se llama Leonardo.ai y es un generador de imágenes, pero por estilos. ¿Vale? Como veis, hay diferentes estilos y tú le pides que te haga una imagen en base a un estilo. Pues yo lo quiero estilo, pues esto, para colorear. Queréis hacer algo en un congreso para niños y queréis hacer cinco cosas para que los puedan colorear porque van a ir con una cajita de colores. Esto que te pone el restaurante para que el niño no dé el coñazo, ¿no? ¿Vale? Pues, oye, ¿qué elementos? Porque no son elementos relacionados con el congreso que organizáis. Porque no es un cómic que cuenta una historia sobre el tema del congreso. Pues eso se lo podéis pedir a la inteligencia, a Leonardo, que ya es amigo mío. No necesitáis ya un diseñador que os lo haga. Y es más, os lo hacen 60 segundos. ¿Me creéis o no? ¿Sí? O me han puesto algo especial en el café. Mirad, ejemplos. Le pedí antes de venir, por favor, esto es el móvil. Todavía no está siendo bueno. Todavía hace unas fotos que a mí no me acaban de convencer. Pero darles seis meses. Porque ¿sabéis qué está pasando? Que ahora nosotros las estamos entrenando. Cada vez que yo busco una imagen, yo la estoy entrenando, la estoy enseñando como si fuera un niño pequeño. Le estoy enseñando a dibujar. El machine learning es esto, que las máquinas aprenden solas y con nuestra ayuda. Entonces yo le pedí que fuera, arriba lo veis, un chef con una camisa de chef de colores. Y esto es lo que me ha dado. Bueno, este me parece muy cachondo. Con los pimientos, las lechugas pegadas. ¿A quién se le ocurre esto? A ningún diseñador. Pero es rompedor. Pero es rompedor. Le pedí que me hiciera imágenes de una mujer de negocios. La de abajo. Y la de arriba le pedí que fueran hombres y mujeres de negocios meditando. Le pedí que me hiciera imágenes de vegetales, de frutas, para hacer una web de, o un congreso de, yo qué sé, de exportadores de vegetales de Murcia. 60 segundos. Le pedí que me hiciera unos stickers, unos adhesivos, de gente meditando, haciendo yoga. 60 segundos. Claro. Ya está. No, si ya estoy, ya está. ¿Os va a cambiar la vida? ¿Quién se apunta a mi curso? Bueno, no, iba a vender, a hacer publicidad y no. Pero eso es vuestro próximo reto. Aprender cómo estas máquinas os pueden llegar a comprender y hagan exactamente lo que vosotros necesitéis. Yo solo espero, y ya termino con esto, que la inteligencia artificial nos ayude a ganar tiempo y lo podemos dedicar a ser un poquito más felices. Yo le llamo la, de alguna manera, le llamo la regla del 40%. Como os decía hoy, mi blog ya esté hecho un 40% por la inteligencia artificial. Espero dentro de un año que haga el 80% y yo dedicarme a vivir la vida con mi hijo y con mi mujer. Muchísimas gracias. Ahí está. Gracias. Gracias.